Agua y lodo que arrasaban con todo a su paso. Ese fue el panorama que se vivió en Balsas, provincia de Loro, este jueves 4 de marzo, luego de que las intensas lluvias provocaron que se desborde el río Balsas. El alcalde indicó que la situación es crítica. A eso de las 4 de la tarde, en la torre de un torrencial aguacero, se desborda la quebrada Balsas y prácticamente se va llevando algunas cosas, materiales, una casa. Varias estructuras colapsaron y mientras más calles inundaban y las afectaciones a las estructuras seguían, la lluvia no cesaba. Estamos totalmente en una emergencia, hay personas que se lo han perdido todo, hay gente que se ha quedado en la calle, sin embargo seguimos esperando la ayuda de las autoridades provinciales que nos puedan dar la mano para poder... Pasaban las horas y la destrucción continuaba. Las casas seguían cayendo y las calles inundándose. Los ciudadanos trataban de salvar los pocos enseres que podían. Más de una familia se quedó sin hogar. Realmente estamos muy asistidos, muy aterrorizados a la gente porque la lluvia continúa. Esta quebrada ya nos presentó un proyecto para que se nos dé la solución en años anteriores, sin embargo no hemos sido asistidos. La cuarta, quinta vez que se nos desborda la quebrada sin nuestro cantón. Miembros del Cuerpo de Bomberos y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos atendieron esta emergencia. Hasta el momento no se reportan heridos, fallecidos o desaparecidos. Luis Alfredo Zúñiga, 24 Horas.